Por aire y tierra continúa la búsqueda del seminarista Jesús Salas, quien se extravió el pasado fin de semana en el Cerro de Sirate, en el municipio de Quiroga, mientras realizaba una excursión con amigos. Así lo detalló el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, pues comentó que les han apoyado con drones e incluso con un helicóptero para dar con el paradero del joven. El seminarista Jesús seguimos buscando, se está buscando con las brigadas de las diferentes poblaciones de ahí alrededor del Sirate, pero no tenemos todavía ninguna información de que ya haya habido alguna pista de dónde encontrarla. Hasta este momento sabemos que sigue perdido, se le sigue buscando de todas las formas posibles, se han buscado los medios, se ha podido disponer de algún helicóptero para bastear ahí el lugar, con algún de estas, ¿cómo se llama? Drones, con drones, sí, drones. Drones, con algunos drones también que se han estudiado, se ha podido ver conmigo. Y se está buscando de todas las formas posibles. Hoy a las 3 de la tarde serán pues 48 horas de su búsqueda. El clérigo indicó que hasta el momento no se tiene mucha información de qué habría provocado la desaparición de Salas y Barra, pues desconocen si se separó del grupo o haya sido víctima de algún delito. No tenemos información. Para nosotros simplemente está desaparecido por alguna circunstancia que le pasó, se separó del grupo y no hay datos para poder pensar si fue víctima, si simplemente se extravió. No tenemos datos. Cuando tengamos la información se las podremos dar con mucho gusto. Es de mencionar que diversos grupos de activistas sociales, autoridades, familiares y amigos han apoyado con las brigadas de búsqueda, además de canes entrenados. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido mucha información al respecto. Con imágenes de José Vidales, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.